Soy Rigoberta Menchutum, soy premio Nobel de la Paz, todos somos Hunters. Hunters, hoy inicia otro día en Japón y estoy muy emocionado porque hoy hay Hunter Love al 100, estoy con Ericka y Eddy. Unos Hunters que siguen el canal desde hace ya bastante tiempo, 4 añitos, la neta para mi es como un sueño poderlos conocer al otro lado del mundo y aparte que siempre consintiéndonos con mucho mucho cariño, no se ni que es esto pero me emociona. Ojalá y sea un pambazo. Lo que más más me gustó yo creo que es esto que es un detalle muy especial, Eddy pinta, es una acuarela de una foto, de hecho mi primera foto en aquí, Javara, mil mil gracias y una dedicatoria hermosa atrás, yo que es de las mejores recompensas que tengo por el canal. Pero la emoción se viene porque ahorita mismo nos vamos al tianguis de Chacharas, un flea market en Tokio, así que vámonos recién. Ya se empieza a ver allá atrás, nos habíamos asustado porque como hay un poco de lluvia a veces lo suspenden, pero sí se pusieron y ya está la gente ahí, tengo hasta escalofríos de emoción. Estoy en un tianguis de Chacharas al otro lado del mundo, yo creo que estos son algunos de los lugares donde en verdad se vive el folclore y la historia, explíqueme un poquito cómo se pone, a qué hora, o sea, cómo es la finanza pues. Este es el flea market más grande de Tokio, es el único que se pone con frecuencia, es decir, cada ocho días, tenemos suerte porque a pesar de la lluvia se están poniendo. ¿Crees que salga la chida o qué? Yo espero que sí, hay muchas cosas, ropa, juguetes, antigüedades, pues vamos a ver. Eddy-san, vámonos. Rayón, vean nada más, este se ha vuelto a mi kaiju favorito, es una alusión al monstruo de la laguna, este es chino, dice, pero está padre, y aparte es sofubi, que es lo que me gusta. Órale, estos son transparentes por atrás, no tengo idea ni cómo se le pregunta cuánto cuesta, pero... Ikura Desca, Ikura Desca. Ikura Desca para saber cuánto cuesta, suena similar, ¿no? Aparte me voy a acordar mucho porque Ikura es uno de mis ingredientes favoritos, la hueva de salmón. Están en un dólar, la neta está fenomenal. Oye Eddy, y acá, por ejemplo, ¿es normal el regatear en estos lugares? Sí, claro, te pueden decir, este, por estos, ¿no? Tenemos aquí un querubín con sus alitas, los querubines ahora se han puesto muy de moda porque la gente los tatúa, ¿así? Los tatúan algunos, entonces quedan muy, muy padres. ¿Estás bien? Lo tengo en mi pocket. Arigató los almas. 200, nos bajó un 100, o sea que uno nos salió gratis, muy buena, ¿eh? Vamos rompiendo el hielo y comenzando con todo. ¿Tú qué coleccionas? Tú colecciono asesinos seriales. Asesinos seriales de películas y del siglo XIX, sobre todo de Inglaterra, ¿no? Suenito 2, Jack el estripador. ¡Órale! Me gusta toda esa. No es fácil encontrar, ¿no? Memorabilidad de eso. No es nada fácil. Oye, pero vintage no hay nada, ¿sí? Porcelana. ¿Porcelana de Jack el estripador? Sí, como de los sesentas. O cuentas de una marca que se llama... Royal Dalton. Royal Dalton. ¿Y tú, Ericka, coleccionas algo? Coleccionaba postales, pero hace... Ya no, hay que activar, hay que activar, la casería. ¿Y cuánto es esto? 1,000 yen. ¿Y qué es? ¿Le puedes preguntar qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está? Este es el café. Si el agua se despliega, le damos a la casa. Mi japonés es muy malo, está de la mierda. Pero dice que es para la tina. Es como un radio de tina, según yo. Lo que me gusta es mucho el arte. Está fenómeno. Pero este señor trae muy buenas cosas. Vean esta, por ejemplo, esta postal de Marilyn Monroe. Y vi por aquí que había como cosas de estas. Ustedes saben que a mí las postales, las fotografías. Órale, qué locotrón. Me gustan un buen. Mataría por una foto antaña de algún niño con un kaiju. ¡Vamos! 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 Aquí los años en Japón se miden distinto. Estamos en el año 30, ahorita. Para ellos no es 2018, sino el año del emperador. Probablemente el año muchas veces no está en términos de 1900, sino en términos de la edad que tenía el emperador en ese periodo. Ok. Hola. ¿Vintage kaiju? Vintage. Vintage kaiju. Vintage. Vintage kaiju. Aquí vemos que tiene kaijus, pero son como del 2000, 90, estos dos se ve que tienen ya algo de época. Y los precios que está dando están muy buenos. Me gusta, podríamos hacer algo aquí, algún lotecito. Miren, Japón. 1991. Este es de mi año. Luego son reediciones de molde, pero siento que tiene buenas piezas. Este también es el del 83. Se me hace que nos vamos a armar un lotecito sabroso. ¿Y cuero de esta? 300. 300 cada uno, y todos son ochenteros. Creo que ya salió la chida hoy, eh. Mega Bandai de 1983. Vintage. Todos son del 83. Me impresiona el estado en el que está. ¿Esta? 4 dólares pagó. Ah, ok. Este es de 15. Ahorita les le puedes ofrecer. Sí, ¿no? Serían 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían 10 piezas, serían 3,000. Son como 30 dólares, ¿no? Sí. Y luego están estos dos. ¿Esta de cuánto es? 600. Especial prize o friend prize. Friend prize. Friend prize. Es que regatara aquí en japonés está bien loco esto. Está haciendo su suma. Aquí es donde suena la musiquita de Suspenso. 4,000. ¿Puedo hacer una oferta? Dime tu mejor precio ahí. Vamos a cerrar este deal. ¿No? Dime tu mano. ¿Y eso fue deal o no deal? No entendí. Ah, pero no está contento. No, no está contento. No, no está contento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me sentía raro. Pero yo creo que nada más fue porque había mucha gente. Y como que le dio pena. Y todavía no se echó un piloto. No, dos piloto. Ya no vi el otro. Bien. Ya salió la chida. Ahora es como que caiju por kilo. ¡Vámonos! y 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 Estas estampas de Astro Boy están bellísimos, son de época y se está mojando, lo que más me trauma es que se esté mojando, vean el salvavidas de Astro Boy igual aquí, 4800, este es el guacal bueno, vean la pistola de Kamen Rider, esto me asusta porque creo que no te lo dejan pasar en el aeropuerto, o sea, aunque sea réplica, aunque sea un juguete, que mala onda, cabrón, muy bonito este, vamos a hacer un lote porque se me hace que este don nos va a hacer una buena rebaja, algo me dice, vean, igual de los caballeros del zodiaco, unas estampitas puff y sigue la mata dando, este don trae buenas, buenas cosas, uy, 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 no, ya salió otra chida, No lo puedo creer, son figuritas de Battle of the Planet, de Fuerza G, la neta estas cosas en México no se ven y fue una caricatura que para mi punto de vista fue muy, muy buena, que barra, voy a echarlo aquí, a ver si podemos igual hacer un, un paquete de animes, Golosa, Gundam, uy, el álbum de estampas de Gundam, vean nada más esto, les digo que este don trae pero las joyas, eh, que llevan ustedes, a ver muéstenlo, yo creo que me voy a llevar un Godzilla, desde que llegué a Japón estoy que me llevo algo de Godzilla, hoy te inicias con Godzilla, hoy me inicio con Godzilla, es un momento épico, momento épico, que empiece la loquera, no se ni que hacer, neta, esto es demasiado, Yo ya vi que la palabra clave es que les digas que descuento de amigos en inglés, te juro les gusta, mira que es esto, los soundtracks, no, acaba de salir, eh, neta, no, no puedo creerlo, ven, ah, que está pasando, que está pasando, está saliendo la chida, chida, no, otro de Star Wars, no, que es lo que te digo, cuando te toca, te toca, no, o sea, llegamos tarde, está lloviendo, pero el agasajo está aquí, nos estamos llevando unas postalitas de macros, vintage, está preciosa, ya estamos llegando a lo picosón, porque ahorita nos va a empezar a dar precio, quería ver qué es lo que agarré, porque agarré todo lo que me fui encontrando, falta un poco como de selección natural también, para que no nos masacren, los papeles fue de lo mejor que encontré, este demás si no me gustó, el antifaz de Tetsujin me gustó muchísimo, la neta, salieron dos supermanes, Japán, good, ¿cuántos ingleses? Todo, todo, 10,000 por todo, a ver, déjame echarle un pan, está difícil, nos pide qué, 15,000, FRIEN PRISE, FRIEN PRISE, dile que está monjado, MISU, hoy traemos interpret, exacto interpret, vamos a ofrecerle, FRIEN PRISE, ARIGAISIMAUS, 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 no, hasta tonita, está difícil la negociación, 13, Diga, A falta de tepache, calpis, me contabas, ¿no? Que es una bebida como fermentada de arroz. La más famosa de Japón. Este es dulzón, es como si estuvieras tomando un Yakult, más o menos. ¡Kanpai! Huele a kanpai esa, ¿verdad? Huele como a... un poco a limoncito. Véanlo. ¡Ah, está muy rico! Digo, no sabe ni similar al tepache, pero sería la versión tepachesca, ¿no? Bebida del chacharero del Hunter japonés. ¡Kanpai! ¿Qué onda con esto? El takoyaki. El takoyaki son bolitas de rellenas de pulpo con pescado rallado y es originario de Osaka. Es comida callejera, ¿eh? Como una croquetita de pulpo. ¡Muy bueno! ¡Ramen! 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 ¡Qué rico! Esto me siento como en los animes. Este es como de los platillos más comunes de acá. Sí, es lo equivalente a pozole mexicano. ¿Tú has notado que de repente cuando se lo comen como que sorben un buen así? Sí, así debe ser aquí, ¿eh? Tienes que sorberlo. O sea, no es mal visto sorberlo, ¿no? No, no vale nada. ¡Rico! Esto traigo de arroz. Aquí abajo se ve exquisito. Voy a agarrar un camarón, ¿sí? O en tempura. ¡Qué rico! Después de tanta cacería de kaijus, vale la pena reponer fuerza. ¿Te hacemos un pequeño detallito? Con todo el amor. Hunter love ahí. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Órale! ¿Ugal para los Hunters o si quieres conservarlo? ¡Ay, así como surtido rico, ¿eh? ¡No, recibe! ¡No, está padrísimo! ¿Ese es de One Piece? ¿Alguien te preguntó de One Piece igual para un Hunter? ¡Uy, de Street Fighter! ¡Vega, vega! Era de mi favorito, ¿no? ¡Están fascinantes! Este me lo voy a crear yo. ¡Uy, uy, uy! Es una marca japonesa que saca ediciones de playas. ¡Uy, de verano, ¿por qué? ¡Enrayado! ¡Uy, de amor! ¡Uy, de amor! ¡Uy, de amor! ¡Uy, de amor! ¡Uy, de amor!